TACAMINE GD30 ¿Qué tal? Buenas. Hoy estamos con la TACAMINE GD30, un modelo de TACAMINE especial de la serie G, la nueva serie G de TACAMINE. Y bueno, vamos a comentar un poquito los materiales de la guitarra. En este caso tenemos un cuerpo de caoba en la parte trasera, en los laterales, y en la parte del mástil, la parte posterior del mástil. Luego, palo rosa en lo que es el puente y la tapa de abeto sólido. Luego, una característica especial que tiene este modelo nuevo de TACAMINE es que la cejilla del puente viene doble, que es para compensar mejor la afinación, para darnos mayor seguridad a la hora de hacer los acordes abajo y que esté siempre bien afinado. El acabado es brillante, como lo pueden ver, con su golpeador negro. Y es una guitarra muy, muy cómoda. Muy cómoda de tocar, sobre todo porque tiene el mástil estrechito que nos permite tocar largo rato sin cansarnos la mano y sacar unos sonidos muy brillantes. Para acompañamientos e incluso para arpegios también se presta mucho. La verdad que es un modelo muy, muy bueno de TACAMINE que nos muestra como con buenas maderas siempre una guitarra suena muy bien. Así que amigos, GD30 de TACAMINE, color natural, un guitarrón especial. GD30 de TACAMINE GD30 de TACAMINE GD30 de TACAMINE